Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayala y en el video de hoy les quiero hablar de la conjunción que vamos a tener el 20 de abril del 2024 en el signo de Tauro en el grado 21 entre Júpiter y Urano. Esta conjunción sucede cada 12-13 años entre Júpiter y Urano. Ahora la conjunción que vamos a tener el 20 de abril nada más que se da una vez cada 84 años porque ese es el ciclo de Urano. Urano tarda 84 años para darle la vuelta al zodíaco. Ahora el punto de más intensidad será del primero de abril hasta mayo 13 del 24. Y ya yo creo que todo el mundo se ha enterado que el volcán de Italia Stromboli tuvo una erupción. Hubo un terremoto en la ciudad de Nueva York aquí en los Estados Unidos y hubo otro terremoto en Taiwán que ese sí fue bastante grande. El de Nueva York no creo que tuvo muchos daños gracias a Dios. Entonces el grado 21 significa países extranjeros de origen extranjero. Todo lo que tenga que ver con Sagitario. Publicar libros, el turismo, la religión, las universidades, los estudiantes de las universidades, los profesores y los los bordes de los países. Y también Sagitario rige los caballos y las leyes. Ahora Júpiter. ¿Qué significa Júpiter? Júpiter representa expansión, oportunidades, ofertas, magnifica cualquier cosa o situación que ustedes tengan en el mapa natal. Claro, viéndolo de un punto de vista mundial es diferente a cuando uno está hablando acerca del punto del mapa natal de una persona. La próxima conjunción de este Júpiter con Urano va a ser el 7 de septiembre del 2037 en el grado 22 de cáncer. Van cambiando los signos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa Urano? ¿Qué representa Urano? Urano representa todo lo imprescindible, cosas inesperadas. Y entonces Júpiter magnifica esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Aumenta. Urano es todo lo impredecible. Rige algo diferente, inusual, explosiones, suicidios, rige puentes, trenes, computadoras, bombas, nueva tecnología, terremoto, obviamente. El comunismo, el espacio, rige la astrología, rige las plantas nucleares, todo lo que sea artificial. Rige también protestas, revoluciones, erupciones de volcanos, cosas que pasan de momento de una forma dramática. Ahora, se van a unir en el signo de Tauro. Tauro rige la tierra, rige el dinero, los bancos, la comida, todo lo que uno come es regido por Tauro. La naturaleza, el bosque, el jardín, las prendas, cosas que uno tiene de valor, ¿no? Todo lo que es la casa dos, los bienes que uno tiene, ¿no? Rige, Tauro también rige la garganta, el cuello, las cuerdas vocales. Rige países, toda Europa, Turquía, España, Argentina, y rige a los judíos. La última vez que hubo esta conjunción entre Júpiter, Júpiter y Urano en Tauro fue en el año 1941, que como ustedes saben, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahora, hubieron también muchos avances tecnológicos en las armas de guerra, incluyendo, claro, la bomba atómica, que fue lo que terminó la Segunda Guerra Mundial. También hubo muchos avances con los aviones en el punto, aviones de guerra y aviones de uso civil. También hubo avances con las mujeres, porque mientras los hombres se iban a pelear en la guerra, las mujeres iban a trabajar en las factorías, ¿no? ¿Verdad? Haciendo las balas y todas esas cosas para ayudar con la meta de la guerra. Ahora, Urano es el planeta que cambia todo y Júpiter lo magnifica. Así que yo pienso que las elecciones ahora que van a suceder en noviembre en los Estados Unidos van a ser un poquito interesantes, para decirlo así levemente, porque esta conjunción abre un nuevo ciclo. Y entonces, vamos a ver qué van a suceder. Ahora, para el punto personal, le quería decir, déjeme decirle, yo no creo que vamos a ir a guerra este año. Por lo menos los Estados Unidos no creo que vaya a empezar una guerra, o por lo menos una guerra ya abierta, porque la guerra ya está andando. Pero bueno, no creo que vaya a suceder este año, aunque tenemos la conjunción de Urano con Agot en julio, que eso es un poquito sensitivo, pero no creo que este año vaya, sí, a lo mejor pueden haber conflictos, pleitos y cosas, pero no creo que vaya a ser una guerra de esa abierta. Ya para el año que viene, las cosas pueden tornarse un poquito diferente. Ahora, en el punto personal, les voy a decir las personas que tengan, ok, las casas del dinero, las casas del mapa natal del dinero, son las casas 2, las 5, la 8 y la 11. Si esta conjunción que va a suceder, ustedes la tienen en algunas de esas casas, le va a traer dinero. Si es en la casa 5 o en la casa 8, juéguense uno o dos tiquecitos de la loto, porque la casa 5 habla de jugar, ¿no? De juegos de ganar dinero, los casinos, las loterías y eso. Y la casa 8 habla de dinero que entra de momento, de un golpe, ¿no verdad? Que es una cantidad, una suma, como un pago de un seguro, un pago por un divorcio, comisiones, herencias, ese tipo de cosas. Ahora, si usted en el mapa natal, vuelvo y repito, en la casa 5 y la 8 especialmente, tiene a Júpiter, a Venus, puede ser un par de tiquecitos a la loto y tiene que ser de 3 grados, ¿no verdad? 3 grados menos a 3 grados más. Así que estamos hablando de 10, del grado 18 al grado 24 y especialmente si esta conjunción hace trino algún planeta que usted tenga en esas casas, en la 2, la 5, la 8 y la 11, puede recibir, por ejemplo, en la casa 2 un aumento de sueldo, en la casa 5 una lotería o un premio, algo así. En la casa 8 una comisión grande o también puede ser algo de lotería, aunque la casa 5 es la más indicada. La casa 11 es el dinero que uno gana de la carrera que uno está haciendo, ¿no? De los negocios que uno tiene para que ustedes lo sé. Ahora vamos a hablar de la conjunción. Una conjunción puede ser buena o no muy buena. Es depende. Usualmente las conjunciones con Júpiter y Venus son benéficos, pero Júpiter también puede, la conjunción no ser muy buena porque, por ejemplo, si usted tiene un tumor y Júpiter está atravesando en la casa 6, ese tumor va a crecer. Urano es lo impredecible y puede ser bueno o puede ser no muy bueno. Es una cajita de sorpresas. Históricamente, por ejemplo, en el año 2000, en la bolsa de valores, todas las acciones que eran del internet fue a donde lo que se llama el dot-com bubble, el globito de los .com, ¿no verdad? También hubo un caso muy grande de fraude de una compañía que se llama Enron y la compañía de contabilidad que existía que se llamaba Arthur Anderson. Y eso fue un fraude enorme. Y entonces, claro, si uno va para atrás, hay revolución, la revolución americana, la francesa. Así que pueden haber revoluciones especialmente o protestas de estudiantes, algo por alguna ley que el gobierno quiera quiera pasar o puede ser leyes que afecten los bancos internacionales, bancos por Tauro, internacional por el grado 21, el importe de comida extranjera, especialmente de carne, porque Tauro rige la carta. Pueden haber avances tecnológicos grandes, como el, la, como es la inteligencia artificial. El chat GPT salió hace poco y eso fue cuando Plutón entró en Acuario. Así que todo lo que, y claro, Urano rige, Urano rige Acuario. Júpiter, como les dije, rige las universidades, así que a lo mejor pueden introducir nuevos métodos de aprender cursos universitarios. También puede afectar la comida, la comida de tratar de crear una comida artificial que ya está en pie. Y también están tratando que los humanos coman insectos, que a quien vaya, a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, pero a mí eso no me, no me cae nada bien. También puede ser la introducción del dinero digital o leyes de dinero digital internacional. Júpiter es el aprendizaje, Urano es astrología, así que a lo mejor las personas se van a interesar mucho más en aprender astrología. También puede ser que haya un método nuevo de aprender cómo curarse, porque esta conjunción tiene un sestil apisis, que rige la medicina. Y Tauro rige, el cuello, la tiroides. Yo me estoy manejando que a lo mejor descubren que algún tipo de comida ayuda a sanar la tiroides o evitar ciertas comidas que también puede dañar la tiroides o las cuerdas vocales. Puede ser que haya un tratamiento alternativo para la tiroides o las cuerdas vocales, porque eso es regido por Tauro y el tratamiento alternativo es Urano. También Urano rige la radiación. También, a lo mejor dicen que la sopa de carne ayuda a sanar la tiroides. Eso, bueno, todo puede ser, ¿no? Urano rige la libertad, la sorpresa, es algo inesperado. Entonces, vamos a ver cómo afecta a las personas en el mapa natal individualmente. Si usted tiene esta conjunción en la primera casa, usted entonces, por ejemplo, es Tauro de ascendente, usted quiere cambiarse algo acerca de su persona, de su cuerpo, lucir diferente, perder peso, cambiarse el color del pelo, de la forma que viste. A lo mejor también usted va a cambiar la forma de las cosas que usted cree, ¿no verdad? De la, no de la religión, pero las creencias que uno tiene, porque es el grado 21, es el grado de Sagitario. Y esta conjunción, el que la tenga en la casa primera, que sería el ascendente Tauro, puede ser que conozca una pareja que sea de origen extranjero. Si usted tiene esta conjunción en la casa 2, que sería el ascendente Aries, pues entonces usted está buscando libertad para hacer más dinero. Por ejemplo, expandir su negocio internacionalmente, porque es el grado 21, o a lo mejor expandir el negocio con extranjeros, compañías extranjeros, países extranjeros, usando una nueva tecnología en una forma diferente. Y si usted no tiene negocio propio, pues entonces a lo mejor le dan un aumento de salario. Si usted es ascendente Pisces, esta conjunción cae en su tercera casa. Usted está buscando una libertad de expresión. A lo mejor quiere escribir un libro acerca de la política, porque la política también es regida por Sagitario. O a lo mejor un viaje corto, o escribir un libro acerca de los viajes que usted ha dado. Puede recibir una llamada de uno de sus hermanos, así de momento, o a lo mejor los padres, el esposo o la esposa le da una sorpresa y le compra un carro nuevo, un teléfono nuevo, una computadora nueva, pero va a ser algo que una sorpresa grata. Si usted es ascendente acuario, y esto cae en la casa cuatro, esta conjunción cae en la casa cuatro. Esto es una cuadratura. No estoy diciendo que va a ser difícil, pero puede ser difícil. Puede ser también que si usted se quiera mudar a un país extranjero, pues algo pase, que eso suceda. O puede ser que el dueño de donde usted vive le diga, mira, te tienes que mudar porque necesito el apartamento, la casa que usted está rentando. Pero no se preocupe porque la próxima casa o el próximo lugar que usted vaya a ocupar va a ser más grande porque es Júpiter, que significa algo más grande. Esta cuadratura, espero que vaya, que no sea nada así de momento que pase, también puede ser que haya algo, algo se rompa en la casa. También puede traer algo que no, vaya, que no sea muy agradable. Capricornio, ascendente Capricornio, y esto a ti te cae, la conjunción te cae en la casa cinco. Capricornio, pues puedes estar buscando libertad en tu forma de expresar los proyectos creativos que tú tengas. O puede a lo mejor surgir unas vacaciones de momento o un romance de momento. También, como le dije, compre sus dos tiquecitos de la lotería ahí, a ver si tiene algo, no tiene que ser una lotería grande, a lo mejor se gana 500 dólares, mil dólares, que viene de lo mejor. Pero a Capricornio esto forma un trino, así que esto sí puede ser una sorpresa muy agradable para ustedes. Si es ascendente Sagitario, esto le cae a usted en la casa seis. A lo mejor usted está buscando la libertad de cambiar de trabajo. La casa seis habla de movidas laterales, no de promociones, ¿no es verdad? Así que puede ser que lo cambien de para el departamento A al departamento B, pero con el mismo título, el mismo salario, ¿ok? Ahora, también puede indicar cambios de momento en la rutina diaria, en la salud. También puede recibir mensajes espirituales acerca de su salud, porque Júpiter es el signo de, vaya, de la religión, ¿no es verdad? Así que a lo mejor del otro lado le comunican alguna solución, especialmente si usted tiene algo con el hígado o las caderas que son regidos por Júpiter. Ascendente Escorpio. A ustedes le cae en la casa siete, que es una oposición, porque los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, son los que están en cuadratura, oposición, así que pueden ser los que tengan un poquitico de dificultad con esta conjunción. Bueno, si son signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pues entonces es, Tauro es más o menos, hay que ver cómo, cómo le va, pero Virgo y Capricornio es un trino, así que le puede ir de lo mejor. Pero bueno, Escorpio, a ti te cae en la casa siete, así que te cae en oposición. A lo mejor estás buscando una libertad para hacer algo con tu pareja, ir a comer a un restaurante extranjero, o a lo mejor tu pareja le llega una oportunidad inesperada, o un negocio inesperado, o puede ser también porque Urano sí rige el divorcio, pero esperemos que ese no sea el caso, que la pareja de uno, el esposo o la esposa le diga que se quieren divorciar de uno. Esperemos que eso no suceda. Ascendente Libra, a ti te cae en la casa ocho, aquí cuidadito porque puedes que esta conjunción se traiga un embarazo de sorpresa, o puede ser que sea una comisión grande, un dinero si te estás divorciando, pues que ya el juez decida que te van a dar X cantidad, porque la casa ocho rige el dinero de otra gente, especialmente de tu pareja. Puede ser que venga una herencia inesperada, porque alguien muere de momento. También puede ser que estés esperando unos pagos de, por ejemplo, de un trámite de seguro que pusiste, una reclamación y ya te paguen. O si no, a lo mejor los taxes, los impuestos, que uno hizo la planilla y de momento llega un dinero mucho más de lo que tú esperabas. O puede ser que alguna inversión que ustedes hayan hecho, pues le vaya súper bien con esta conjunción. Y aquí en la casa ocho, como dije, juéguense dos tiquecitos de la lotería a ver si dan bien, ¿ok? Ahora, a virgo, ascendente virgo, en la casa nueve te cae esta conjunción que hace un trino. Esta, la casa nueve, pues habla de universidades. A lo mejor cambias lo que vas a estar estudiando, o paras los estudios para comenzarlo en otra rama. O puede también ser que vas a empezar a estudiar en la universidad. Puede ser un viaje de momento con el colegio, con la universidad, a un lugar extranjero. Puede ser que también cambien tus creencias, creencias, lo que uno cree. Y o puede ser que te voy a estudiar un idioma, un idioma extranjero a lo que tú hablas. O a estudiar astrología, el tarot, cosas ocultas o estudios ocultos. A Leo, ascendente Leo, a ti te cae en la casa diez. Y esto es una cuadratura. Esto puede ser de momento, un evento de momento que suceda en tu carrera o con tu jefe. Trata de mantener la paz, de no que no vayas a perder el trabajo, pero eso sí puede suceder. Si el sol de ustedes está en cuadratura o oposición a esta conjunción, puede ser que pierdas el trabajo, pero algo mejor viene porque Júpiter está ahí en esa conjunción. Cáncer. Ascendente cáncer, a ti te cae en la casa once. Puede ser que te lleguen amistades nuevas, que son muy diferentes a las amistades que tú usualmente tienes. También puede haber cambios en las metas que tienes, en los sueños. O puede ser que una amistad te diga, oye, mira, hay esta oportunidad. O que una oportunidad te venga por una amistad, una asociación, un grupo. Por ejemplo, en la universidad, algo así que una persona de la casa once, o círculo social también puede ser, te traiga una oportunidad. Ascendente Géminis, a ti te cae en la casa doce. Esto más bien es un cambio, puede ser un cambio de fe, puede ser un cambio de religión, de tus creencias. También la intuición tuya puede subir, vaya a abrirse, no subir, a abrirse. Entonces, puedes tener una revelación espiritual. Algo te puede guiar del mundo que uno no ve, ¿no, verdad? De los espíritus, de algo por un sueño. Porque la casa doce rige los sueños. Puede ser que un viaje internacional, pero un viaje bien, un lugar completamente lejos, vaya bien remoto, bien lejos de donde uno vive. Por ejemplo, si es aquí en los Estados Unidos, no sería Europa, sino sería Asia. Al otro lado del mundo, Australia, un lugar bien, bien lejos de donde uno vive. O también puede ser que venga una oportunidad de trabajar en algo que sea un secreto. Porque la casa doce rige los secretos. Y con esto concluyo, esta conjunción no creo que va a ser algo malo. Yo espero que en la parte, vamos a decir, personal, sea algo agradable. Pero Urano es una cajita de sorpresas. Así que les deseo mucha suerte. Esperemos que mundialmente los terremotos y todas esas cosas se calmen un poco. Si usted ha aprendido de este video, por favor, denle al dedito para arriba. Suscríbase al canal. Y pásaselo a otra persona que le pueda interesar. Como siempre, si ustedes quieren una lectura de la carta natal conmigo, por favor, mándenme un e-mail, un correo electrónico a amaastrology.com Y como siempre, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo video.